Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro video más de aquí de su amigo Chumi de Autoshop Camioneta Shop. Oigan, en busca de autos bonitos para ustedes, autos especiales, autos diferentes, autos con calidad de trato. Y vean nada más qué hermosa Tacoma tenemos aquí a mis espaldas. Ya saben que últimamente he estado grabando muchos autos fuera del Tianguis, así que yo los invito a que se queden a ver este video porque seguramente les va a interesar. Así que, comenzamos. Amigos, bueno, ya ustedes están viendo en pantalla esta hermosura de camioneta. Mi Chumi, ¿qué tiene de hermosura? Bueno, vean el trato que tiene en su pintura. Tiene factura original del distribuidor, o sea, de agencia. Solamente ha tenido dos dueños. Trae llantas en muy buen estado, prácticamente nuevas. Mire, véalos usted. Estribos, lo cual te ayuda, es más confortable a la hora de subir. ¿Y qué te parece esta burrerita con la barra de luz LED, mijo? Vean nada más. Muy buen. Te comento, trae placas de Jalisco. Ha tenido servicios de agencia. Está al corriente en sus pagos. Tú puedes preguntar todo lo adicional que quieras saber. El número de teléfono donde te va a aparecer. Vean ustedes nada más el trato, mijo. Seguido me han estado hablando. Oye, mi Chumi, una tacomita. Y aquí está la que buscabas. Esta es 4x2. Te comento. Al igual, mira. Direccionales en los retrovisores. Y esta parrillita. Estas barras de arriba. Esas ya vienen de la camioneta más nueva de las 2016. Lo cual se le ve muy bonito. Y valen una feria. Quiero platicarles que eso sí vale una lanita. Mira, observa totalmente. Para mí es bien importante. O sea, muchos puntos a favor que tengan los autos. Pero una de las cosas es las llantas. Porque en puras llantas, cuando agarras un vehículo de estas dimensiones, en puras llantas te andas gastando más de $20,000 pesos en llantas. Entonces, que estén prácticamente nuevas, eso es una buena ayuda. Las loderas, originalitas de Tacoma. Su interior está muy bonito. Ahorita te lo voy a mostrar. Quiero que vayas viendo estos plásticos protectores. Estas micas que le instalaron, mira. De agencia. Para que las gravilla, no maltrate, no golpee. Todo esto a detalle. Vemos allá al fondo que cuenta con llanta de refacción. Su chasis, muy bien cuidadito. No está repintado. Porque de pronto suelen repintar los chasis. Vino. Ahí está. Su sticker TRD, la Sport. Seis cilindritos. Calaverita original. Oigan. Está bastante bien la camioneta. Estas ya cuentan. Aquí ya saben. Este. De carga. Sus ganchos. Las tapas. Todos los arneses. Miren. Una camioneta que se nota que no fue de trabajo rudo. Pero tú le puedes dar el uso que tú quieras. Si tú necesitas meterla a la chamba, sin problema. Ve su interior. Impecable. La verdad que muy pocas camionetas. Últimamente me he encontrado como esta. Tapetitos originales. Mira. Aquí está la grapita del tapete original. Aparte sus tapetitos de plástico. Revistero. Bien la troquita. Me agrada. Me gusta. Mire usted. ¿Qué tal? Ya sabe que al final de cuentas. Usted tiene la mejor opinión. Decisión. Para guardar herramientas. Su gato y todo ese estilo. El gato y lo trae de aquel lado. Ahorita se los voy a mostrar. Pero yo quiero que ustedes la vean a detalle. Porque me han dicho. Oye mi chumi. Este. Carros. Aquí están. Carros buenos. Todos estos últimas semanas. A ustedes les he estado grabando. Calidad de autos. Autos fuera del tianguis. Del automóvil. Para que ustedes tengan. Pues diferentes. Diferentes opciones. Tapicería original. No está rota. Veanlo usted. Aquí es muy común. Por la altura de. Que tiene el espacio. Que se desgaste. Es muy común. Pero vea su volante. Mire. El desgaste que tiene. Que es muy poco. Comparado pues. Controles. De espejos. Retrovisores. Aquí para precisamente. Ya atrás. El centro de carga que tiene. Automática. Te vuelvo a repetir. No es. 4x4. Su estéreo original. Bolsas de aire. Sus 6 bolsas de aire. Completita. La camioneta. Cero rota. Este. El kilometraje. No me acuerdo. Cuanto kilometraje. Trae esta camioneta. 90 mil kilómetros. 90 mil kilómetros. Lo cual está bastante bien. Para su año. Mire. La tomita. Que tal. Original. Esa es la versión. Como les decía. Ah y aparte. Allá arriba trae su sticker. Que ya está verificada. Así para que no me lo estén molestando usted. Y mire mijo. Nada más. Que hermosura. 6 cilindritos. Impecable. Impecable su frente. Realmente. Que no te la ganen. Este. Ponte. En contacto. Con la persona. Que está encargada. De esta camioneta. Que no te la ganen. Déjate venir. Porque es una muy muy buena opción. Definitivamente. Esta camioneta. Pocas. Con este trato. Aquí menciona. Que trae un filtro. Este. De alto flujo. Que hay en. Acá en la parte interna. Lo cual está bien. Cero fugas de aceite. Sus catalizadores. Ahí se alcanzan a apreciar. La verdad. Que está muy bien. Miren. El anticongelante. Vean el trato. O sea. El mantenimiento. Que tuvo la camioneta. De los wipers. El de la dirección hidráulica. Todos esos pequeños detalles. Tómalos en cuenta. Cuando tú estás viendo. O comprando un auto. Pueden parecer. Ser muy simples. Pero los cuales son. Son muy importantes. Valorarlos. Ve. El de los frenos. Aquí está. No, no. Está prácticamente nueva. Oiga. Te lo recuerdo. 2013. Les mencionaba. Que te recordaba. Que es 2013. Yo estoy grabando. Transmitiendo. Desde la ciudad de Guadalajara. Haz alguna llamada. Sin problema. De cualquier manera. Aunque yo te lo comente. Si tú quieres mandar un mecánico. No hay ningún problema. No se ponen inconvenientes. Con aquí las personas. Pero vale la pena la camioneta. El precio. Ya te está apareciendo. Aquí en pantalla. 430 mil pesos. Amigos. 430 mil pesos. Créeme lo que vale la pena. Porque pocas camionetas. Como de trato. Últimamente he dejado de grabar. Tengo un video. Que grabé. Una muy bonita. También. Muy funcional. Tequila. Vean el video. Aquí les está apareciendo. La miniatura de ese video. Vale la pena. Véanlo. Porque la verdad. Está también interesante. Pues esta. Ahí está. Se las voy a dejar a ustedes. Amigos. Ustedes tendrán la mejor decisión. La verdad. Me gustó muchísimo. Esta camioneta. Y pues bueno. Pues ahí está amigos. Para todos ustedes. No olviden suscribirse. Compartir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Abone olmaye. Gracias por ver el video.